Pronto para la partida de la tercera. Largaron con la velocidad del internet del grupo TV Cable. Rodón el partidor, el competidor de Hu va a ver lucha adelante. Sale Vinchitoria a tomar el pescuezo de ventaja, lo va a seguir abierto. Dudu a la cabeza está colocada la competidora Marjorie Guer. Abierto, pasa de largo el competidor de Hu a siete cuerpos. Se cierra el número dos Farfán, están todos ahora sí formalizada la carrera. La puntera está adelante Marjorie Guer corre con tres cuerpos de ventaja sobre Vinchitore. A tres cuartos de cuerpo, un cuerpo está colocada Dudu a varios cuerpos con Farfán. 450 para el disco Marjorie Guer adelante, dos cuerpos de ventaja sobre Vinchitore. A dos cuerpos Dudu, los de la tercera volcaron el codo, hicieron su ingreso a la recta final. 350 para el disco Marjorie Guer adelante, un cuerpo y cuarto de ventaja sobre Vinchitore. A varios con Dudu, 200 para el disco Marjorie Guer adelante, un cuerpo y medio de ventaja sobre Vinchitore. Que ya lo desprendió, faltan ciencias, fianzas a la delantera Marjorie Guer. Dos cuerpos y medio, tres de ventaja sobre Vinchitore. Dudu último Farfán, gana Marjorie Guer, cruzado disco.